Una imitación pa' mi show, la quechirrap Yeah, yeah, aquí en la 103 La micro más ficha Yeah, yeah Yo soy un rapero de mi rap que no confunda Y haciendo rap con cien de imitación es la segunda Todo lo que yo pienso de mi rap yo para verla Esta quechirrap desde la perla Encontra a mi rapera en México pa' cantar El próximo personaje yo te voy a presentar Tenga cuidado de mi rap, no es la disco Vamos en la micro Con Don Francisco Yo tengo un compromiso con la Teletón Hago compromiso, hago corazón Sí, lo que yo pienso de día y de mañana Voy a comprar actividad con mis placas dianas Hola chiquilla, mi amor, te estoy súper emocionada Arriba la actividad, mi amor Yeah, pa' que se dé cuenta, Cristian ya no está acá No ha tomado té, no ha comido nada Todo lo que yo pienso de mi rap que no es rapina Se come el caballero, la familia es en la esquina Encontrarme la verdad que yo le improvisé Saluda a la familia, se sube a la 103 La vida en el mar, verano es el ocaso Saludo a la madre con su hija en los brazos De mirada ya no hay defensa Saludo al papito y la hijita va con trenza Tengan cuidado por ver primera Yo voy en la micro y el chofer frena Oiga, dama, aunque usted no quiera Arriba de la micro va el negro, piñera Perrito, usted me pregunta qué hago acá Yo me pregunto lo mismo Miramos cómo se sube la gente Que dijo su hermano el presidente Hola, qué tal, soy Sebastián Y estoy contento de estar en Antopacuata Viva Chile mierda No se olvide que dijo la rumpia de la mame la gile Debo decir que en este listo rincón Estoy super emocionado Que en un chile lindo sin discriminación No importa el pají, no importa el color Haciendo rar contento en una sola comunión Somos todos seres humanos y tenemos corazón El sentimiento es más profundo Para qué peleamos tanto que solo es un mundo Muchos pensarán que me estoy volviendo loco Yo estoy más contento que perro comiendo dojo Yo soy feo como Choco Troco Pero desde el cielo, Don Ricarte Soto A ver, por favor, es que perdóneme Ricarte Soto, bendición otra vez, pobre Solamente pa' cantar Ya que eran personajes Y ahora mismo te los voy a presentar Tengan cuidado de mi rap si tambaleo Haciendo puros hijos de mi rap que yo fraseo Si tengo una pista, al toque la rapeo Les dejo a la epidemia desde casi ureo Buenas cabros, ¿cómo están? En la epidemia Haciendo un poco rap con el cabezo Oh, para la gente que se va pa' la house Yo les presento al ratoncito Mickey Mouse ¡Ajá! Yo soy Mickey Pau Misca, busca, Mickey Pau ¡Ajá! Con la música y el audio Para los más antiguos Les dejo al gallo Claudio Oye, tigo, tigo, yo estoy contigo Muchas bendiciones a todos los niños Tengan cuidado porque no soy enzafrada Conoce al caballero ¡Li, ki, gui, no, no, manada! Todo lo que pienso Esto no es las aguas Todos han escuchado Se ven de recarga de agua Lo que yo pienso Y esto es pa' cantar Y a mis compañeros Los voy a saludar Se acaban las pistas El día de hoy Yo voy en la micro Que loco estoy Tengan cuidado Que no somos playboy Les dejo a Junior ¡Junior Playboy! Oye, cabrón, me siento contento hermano Después los regales de los rodillas Y me pusieron el poto en la cara Cuando teníamos diciendo Que la cresta Muchas gracias Tengan cuidado porque yo tengo el nivel Se despide Jordi Jordi Cartel Oye, qué rico, qué maravilloso Muchas gracias a todo el pueblo Bueno, bueno gente Espero que este ratito chiquillos No les haya molestado Ni incomodado a nadie Por supuesto Lo ganamos la vida humildemente de esta manera Pasaremos pidiendo una cooperación Totalmente voluntaria Que tengan un hermoso día Muchísimas gracias por su respeto Gracias al chofer Que le abrió las puertas sur abajo Para poder realizar el no estrés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!